Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marcas de Cerveza. Estamos aquí con cervecería Villa de Madrid, con sus cervezas chula, y nos encontramos con la Premium Pilsner. Esta cerveza tenemos como ingredientes algo relevante, y es que tiene seis tipos de maltas muy bien seleccionadas y seis variedades distintas de lúpulo. Se podría llamar que es la cerveza doble seis, digamos. En cuanto a graduación de alcohol, tiene cinco grados de alcohol, es una botella de 33 centilitros, y va haciendo un poquito de sed, y yo creo que es hora de tomar una cerveza refrescante, una cerveza del tipo Lager, buena para esta época, para acompañar prácticamente con cualquier tipo de tapa. Vamos a usar una copita del tipo Lager, una copa bien para disfrutar este tipo de cervezas, temperaturas de consumo bastante bajas, nos podemos llegar hasta los 4 y 3 grados si queremos. 4 grados sería una buena temperatura, más que nada para aprovechar aromas. Ya he comentado que tiene seis variedades distintas de lúpulo, así que es una cerveza interesante también. Vamos a abrirla a ver qué tal, que va haciendo un poquito de sed. En principio, comentar antes de abrirla, que es una cerveza que tiene una calidad en sus etiquetas espectacular. Al tacto se siente una etiqueta bien fabricada, bien hecha, está bien pegada, no se sale por ningún lado, centrada, con una tipografía bastante bonita también. También su lote, su fecha de vencimiento. Tapa que combina con el color también distintivo de cada tipo de cerveza, porque ya hemos visto que es la misma etiqueta, distintos colores que van cambiando según el tipo de cerveza que contiene la botella. Botella también bastante oscura, para así no permitir la entrada de luz, conservar mejor la cerveza también. Nos habla también que tiene aquí un reconocimiento, algún premio que ha obtenido esta cerveza. Y nada, aquí a la hora de la verdad lo que queremos es probarla. Va haciendo un poquito de sed, quiero ver qué tal. Estas cervezas no se filtran, no se pasteurizan de manera tradicional en cervezas artesanales. Uf, el olor es divino. Vamos a colocarla a ver qué tal en la copa, pero en principio el aroma es espectacular. Estas cervezas suelen ser cervezas bastante refrescantes, cervezas que van muy bien para acompañar tapas, cualquier tipo de tapa que quieras de picoteo y cosas así, son cervezas que van súper, súper bien. En principio vemos que la cantidad de espuma es perfecta, la cantidad de gas también va acorde con su tipo de cerveza. No tenemos mucho sedimento, esto yo creo que es por el hecho de que ellos tienen unas máquinas que hacen conservar el CO2 de manera natural. Así no tienen que agregar azúcar ni nada a la botella para evitar la segunda fermentación, cosa que a mí me parece que está muy bien. Vamos a terminar de colocar lo que queda por aquí, ya no nos queda mucho. En principio los aromas son muy florales, recuerdan mucho a las cervezas Indian Pale Ale en cuanto a aroma. Esto en sabor no debería ser para nada similar ni nada porque ya digo que son cervezas muy refrescantes, muy suaves para todo público. Es una cerveza que puede tomar desde la persona amante a los sabores amargos y a las cervezas oscuras, como la persona que está principiante en el mundo de las cervezas, son cervezas muy versátiles a la hora de beber. Vamos a colocar un poco más, a ver que ya se va todo, ahí está. Bueno, en principio la espuma, la espuma que ha generado la cerveza es bastante, con un aspecto jabonoso, unas burbujas muy grandes, que están muy bien, la verdad, no se ha desaparecido del nada la cantidad de espuma y ha entrado todo en la copa, así que yo creo que he conseguido desde aquí. En cuanto a aroma, lo que les digo, es un tanto cítrica, floral, bastante atractiva, te incita a beber, quieres beberla. Vamos a probarla a ver qué tal. Me gusta que sea una cerveza del tipo Pizner, con cuerpo, con sensación de que llena la boca cuando la bebes, que estás bebiendo una cerveza con carácter, que tiene todos sus sabores, amargor equilibrado, dulzor equilibrado, todo en un solo sorbo, la verdad, bastante refrescante. Bastante refrescante, esa nota ácida, amarga que te deja al final es muy rica, a mí en lo personal me gusta muchísimo y lo que les comentaba, una cerveza perfecta, tanto para el principiante que está conociendo las cervezas artesanales, como para una persona ya que conoce de la cerveza artesanal, que sabe distinguir sabores y olores, son cervezas que van muy, muy bien. Además, con este clima de verano, ya va siendo hora de tomar cervezas un poco más ligeras, un poco más refrescante y seguramente que vas a poder beberte más de una o dos. La cantidad de gas es excelente en cuanto entra en boca, sientes esa sensación de gas, de burbujas que van rompiendo dentro de la boca y refresca muchísimo. Como dije desde un principio, cerveza que va genial para acompañar con aperitivos, tapitas, frescas, sean unas patatas bravas, sean un poco de jamón, lo que sea, quesos, pero quesos no tan curados, ya serían quesos un poco más jóvenes, más ligeros de sabor, pero va muy bien para lo que es el tapeo y el picoteo. Desde aquí es de Marcas de Cerveza, cerveza chula, premium, pilsner, me ha gustado muchísimo, ha cumplido su meta, que es una cerveza refrescante y además da el plus de cuerpo, aroma, que está genial. La recomiendo muchísimo, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, salud.